Yo creo que lo principal es que no hay un modelo de ciudad. Cuando tú no tienes un modelo de ciudad vas actuando y vas parcheando por aquí y por allá. Cada vez que te piden algo les dices que sí, pero lo que estás anunciando no es real, no está en tu ADN. No estás respondiendo con hechos a lo que comunicas con muchos anuncios. Y esto es lo que estamos viendo. Hay una capacidad de anunciar extraordinaria en este ayuntamiento, pero no se traduce en una buena gestión. No saben gestionar, sí saben anunciar. Creo que con los anuncios no vamos a vivir y no vamos a mejorar nada en Madrid. Gracias.